La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy A la orden mujer lo que se te ofrezca, tenemos regular también tenemos crespa Puma lo que te parezca, estamos en confianza, no seas tan molesta Cuando llego bien tarde en la casa mi mujer me dice Esa vida que tu estas llevando me tiene muy triste Cuando llego bien tarde en la casa mi mujer me dice Esa vida que tu estas llevando me quiere Una vida de peor, una vida de sartén No puedo quererte mucho, pero me es mentira Esa vida que tu estas llevando me quiere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.